El Gabinete de Seguridad Pública presentó este 3 de octubre a parte de los pandilleros capturados en los operativos desarrollados tras el asesinato de una persona el pasado sábado 1 de octubre en el municipio de Comasagua del Departamento de la Libertad. Los capturados son Carlos Antonio Valladares Corea, alias delincuente, y Carlos Alberto Mancía Pérez, alias niño. Ambos ya habían entrado a esa estructura de terroristas, ya eran homeboys, el nivel que tenían, y sí, ellos dos son los responsables materiales de, pero como es la estructura la que participó y esto es una organización, toda la estructura de Whitmer, Loco, Salvatrucho va a responder. En el transcurso de la mañana, ellos ya estaban planificando de salir, los compinches que están fuera, como lo dijo el señor ministro de justicia, ya habían tratado de sacarlos del cerco, del cerco de Comasagua, pero las metodologías de trabajo del Gabinete de Seguridad es lo que ha permitido que estas personas hayan sido ubicadas y capturadas. Al momento son 26 personas vinculadas a la clica Whitmer, Loco, Salvatrucha, los que se han detenido y este cerco militar continúa y nosotros tenemos el compromiso con la población de estos municipios, no solo Comasagua, sino también los aledaños, de seguir trabajando para lograr desarticular a estas clicas de la pandilla MS pertenecientes al programa Libertad. En el municipio de San Juan Opico también se reportó otro crimen el pasado sábado, pero la presencia militar y policial era mínima, a diferencia del despliegue ocurrido en Comasagua, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.